Cuando llegues a Madrid chulona mía Voy a ser temperatriz de lavapiés Y alfombrarte con claveles la gran vía Y a bañarte con vinillo de gelé El chico de un agasado puestinero Con la crema de la intelectualidad Y la gracia de un piro para el rechero Más preciso que la calle de Alcalá Madrid, Madrid, Madrid Hay tanto de la España en que nací Por algo te hizo Dios La duda de requiebre y de chotis Madrid, Madrid, Madrid En México se piensa mucho en ti Por el sabor que tienen tus verbenas Por tantas cosas buenas que soñamos desde aquí Y vas a ver lo que es carapina Y el mar la tremolina cuando llegues a Madrid Madrid, Madrid, Madrid Un pedazo de la España en que nací Por algo te hizo Dios La cuna de requiebre y de chotis Madrid, Madrid, Madrid En México se piensa mucho en ti Por el sabor que tienen tus verbenas Por tantas cosas buenas que soñamos desde aquí Y vas a ver lo que es carapina El mar la tremolina cuando llegues a Madrid La cuna de requiebre y de chotis 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 La cuna de requiebre y de chotis